El coronavirus está fuerte, en el Perú va a llegar mucho más fuerte y tenemos que hacer todo lo posible para detenerlo. Y está muy bien que haya cuarentena para los que vengan de afuera y que todas las personas que tengan síntomas se quedan en su casa, pero eso no puede ser a costa de los trabajadores. Y esto diría que es una primicia. Si es una persona que ha llegado de otro país de los que están comprometidos con el coronavirus y es un trabajador, puede empezar a entablar un acuerdo con el empleador para, por ejemplo, hacer uso de las vacaciones que pudieran estar pendientes de uso. Y si no tiene vacaciones. En el supuesto que no tenga vacaciones, la siguiente medida podría ser adelantar las vacaciones. Lo que está haciendo la ministra de Trabajo es proponer que los costos de la llegada del coronavirus y de la precaria salud pública en el Perú los pagues tú, legitimando a los empresarios que aprovechan el pánico para recortar más derechos. O peor todavía, que el empleador le haga una suspensión sin pago, es decir, no te voto pero no te voy a pagar. Eso es inaceptable. Uno de los grandes problemas que va a tener esta epidemia es cómo todos colaboramos, pero también tenemos que pensar en las personas que tienen que trabajar todos los días para subsistir, en la subsistencia de las familias. Y para eso las empresas tienen que colaborar. No es aceptable que el gobierno dé una norma o sostenga una política que diga que los empresarios si quieren le pagan y si no, no le pagan. Y si les parece, le dicen que se acuente de vacaciones. Y si les parece, es suspensión de labores sin pago. Eso no es aceptable. Los trabajadores debemos tener el derecho a la seguridad social. Así está establecido en el Perú y en los convenios internacionales. Si nos quedamos en nuestra casa va a ser para proteger a todo el país. Y eso es lo que la seguridad social debería proteger. O sea que si no vas al trabajo porque estás mal de salud, tienes todo el derecho a no ir a tu centro laboral para recuperarte sin que aplique ningún tipo de descuento. Porque obviamente tú no elegiste ponerte mal y mucho menos que en este caso se te pegue el coronavirus. Te preguntarás, pero entonces ¿qué hacemos? Así que aquí van tres cosas que puedes hacer en tu centro de trabajo para protegerte del coronavirus y de los empresarios que te quieren dejar sin vacaciones. 1. Si todo parece tranquilo y nadie presenta síntomas, es clave prevenir. Exígele a tu empleador que ponga suficiente jabón líquido en los baños para que te puedas lavar las manos frecuentemente. 2. Pero si tú o alguno de tus compañeros de trabajo presenta síntomas o indicios de contagio, es hora de tomar acciones. 3. Organízate con tus compañeros de trabajo para exigirle a tu empleador que traiga un doctor, que los examine a todos y establezca descanso médico de ser necesario. Si esto ocurre, no tienes por qué trabajar extra para recuperar esas horas. La ley está de tu lado y es deber a tu empleador cumplirla. 3. Si ves bien difícil de organizarse y tienes los síntomas severos como fiebre alta o problemas para respirar, directo al hospital y de ser necesario que te den un certificado para descanso médico. Ese descanso no corre a cuenta en tus ocasiones ni justifica descuentos en tu pago. Junto a esto, un tema que sí nos puede ayudar es el tema del teletrabajo. Es decir, trabajar virtualmente en nuestra casa, dar clases, hacer nuestras tareas y comunicarlas electrónicamente por video, audio, por escrito y no tener que desplazarnos hasta nuestro centro de trabajo o por teléfono, haciendo llamadas por teléfono. Eso es positivo porque junta menos a gente en los trabajos y porque pone menos gente en el sistema de transporte público que va a ser probablemente un fuerte foco infeccioso. Eso está bien. Si los trabajadores trabajamos en nuestra casa, en realidad estamos poniendo nuestra agua, nuestra luz, nuestro escritorio, nuestra computadora y eso incluso debería ser reconocido y merecer un pago adicional. De ninguna manera podemos aceptar que hay un recorte de salarios por esta razón. Por nada del mundo aceptas pasar tus vacaciones como descanso médico. Tienes derecho a descansar por salud y a disfrutar de tus vacaciones como tú quieras hacerlo, no encerrado en tu casa en cuarentena. Colaboremos todos en la lucha contra el coronavirus.